¡Suscríbete al canal! Ya sabéis, así que poquito más Vamos contra un Jax y voy con Ignite Por lo cual supongo que le romperé la línea en el Early Y él me lo rompería en el Late Y poquito más, caballeros, Darius Pues el tío ha perdido 3 scripts Y perder 3 scripts contra un Darius Que es un personaje que te va a sacar una ventaja brutal Ya es importante Puede que este tío esté FK Vale, no, por lo cual te voy a estomper la línea Porque ya está, hay cristal de maná Ya está, te voy a estomper la línea Con personajes súper defensivos El cristal de maná no es tan malo Pero con Jax Pues ya sabéis Uno Word Bueno, me he muerto Algunos diréis, te habrás muerto como un idiota Pero incluso, aunque Jax hubiese llevado a kill Hubiese sido Word Me he muerto Pero Digo, me he muerto Pero no le he dado nada de pasta al Jax Por lo cual ha sido 100% Word Así que perfecto Vamos a ir a una vuelta un poco más bonita a daño de lo normal Y realmente poquito más Esto ha salido fantástico Pero anillo al dedo, vamos Me he llevado una kill Me he muerto Pero he perdido Flash Pero no se ha llevado nada el Jax Y entro con un objeto más Perfecto No he gastado Ignite Además, el único problema es que he gastado Flash Pero en números totales Ha sido perfecto Maravilloso Bueno, 4-1 en Lerly Bastante raro Un comienzo así Pero bueno, vamos a coger este pavo Y lo vamos a estompear todo lo que podamos Y un poquito más Ay, Dios Q O A que no la tengo subida, es verdad No la tengo subida Pues por razones obvias Porque me subí la E Para pegarme en el Lerly Contra este pavo Pero bueno, está bien La Q De verdad recomiendo la Q No darla en cualquier situación Porque recordad que le cuesta un spell Que empuja Por lo cual Puede darte un Puede joderte más que ayudarte En algunas ocasiones Pero aparte de eso Está muy bien Con lo de las curas Y todo el rollo No sé dónde está el Lissi Me da bastante Yuyo Voy a guardar Espero que no venga Este pavo sabe que le gano No, vale, ya está Bueno Vamos a seguir así Va a ser así todo el rato Y si puedo meterle con la Q En el momento en el que se meta Por dentro Para poder así Llevarme algo de pastuki Por la cara Pues fantástico Bueno, de pastuki De vida por la cara Pues Fantástico y maravilloso Nos vamos a subir la Q Pese a que no lo usemos Todo lo que queremos Pero Porque está bien Vamos con Fervor No lo he comentado Normalmente llevo la maestría de tanque Pero el Fervor ahora mismo Se está volviendo Bastante popular Con el señor Darius Después del nerfeo O sea que de verdad Probadlo A mí me convence bastante Te da bastante daño Te da bastante daño Y es un spell que funciona La verdad El problema es que tienes que estar Pegando mucho rato Pero aparte de eso No hay mucho Podría haberle metido El Ignite Y matarlo directamente Pero por yo Venir y decir Me lo voy a cargar Simplemente con la Q No lo he matado Bueno, no pasa nada Lo bueno de esto Es que pese a que No me lo haya cargado Es como si lo hubiese matado Igualmente Porque lo que Lo que saco hoy en Lo que saco de ventaja Es toda esta oleada ¿Vale? Así que nada Me piro base ya Fantástico Este tío tiene 15 creeps Y yo tengo 34 Por lo cual le paso por muchísimo Esto Esto Un par de potis Y ya Voy a pillarme No, no me voy a pillar un pink Porque no veo necesidad Pese a que esté empujando Todo el rato Porque creo que me estoy moviendo bien Y poquito más 9-2 Caballeros Ni siquiera he estompeado yo la línea El señor Vayne Del cual siempre hablamos mal En mi canal Nos está ganando Nos está ayudando Con esta victoria Por una vez Ay, ay, ay El jacks ya está muy jodido Mira, he empezado con brillo Y sin potis Ahora mismo Va a aparecer por la línea Va a aparecer Mira, ya está aquí Y a la mínima que pueda Tradearle Le voy a tradear Y listo El ignite con la pasiva La cantidad de daño que ganas con el ignite Y con tu pasiva Es brutal Es un sinsentido Porque cuando ya tienen los 5 stacks Son 15 de daño Más 10 de daño físico Por cada uno de los stacks Son 25 de daño físico Durante 5 segundos Con un máximo de 5 acumulaciones Por lo cual Son 125 de daño Durante 5 segundos Por lo cual son 500 Más el ignite Que son 170 Son aproximadamente De ojo Unos 700 de daño Porque no son 500 justos Son más de 500 Por lo cual en total La cantidad de daño Que acabas metiéndole Simplemente Tirándole un par de spells Es brutal Coges al tío Y lo revientas No sé que build me voy a hacer Por lo cual Le he pillado otro par de dorans Uno de los objetos Que seguro que me voy a hacer Va a ser la cuchilla negra Pero de aquí Puede ir incluso por una jowmos Incluso puede ir por un Valeda a muerte Pero viendo que tienen un AP Y un híbrido Pues quizás Es interesante Pillarme la malmortios Ya veremos Que tal tira Pero de momento Yo creo que así Vamos bastante bien Y bueno Seguimos aquí 45 creeps Bueno Se ha rendido el Jax Aparentemente Pero espero que no se vaya FK Porque coño Si no que decepción Pero bueno Por lo menos sí que Le hemos tilteado lo suficiente Como para que se fuera FK También En parte Bien Y en parte mal Esto podéis hacerlo también vosotros Con control de líneas Y aprendéis en su momento Y Y un personaje así fuerte Jax en sí le hace counter a Darius Pero le empieza a hacer counter ya cuando A la larga A primeros niveles Esto es unas risas Simplemente vengo yo Cojo y le reviento la cara Por todos los lados Apenas tiene respuesta El personaje Contra un Darius Y mucho menos Con esa itemización Así que Ahora mismo tengo la top lane Gratuita Aparentemente Así que voy a seguir empujando Joder Que decepción Espero que no sea una partida Que dura el minuto 20 Vamos 8-3 Lo sé Pero coño No te vayas FK Pues nos tocará seguir Porque otra cosa Bueno En el caso de que sea un surrender al 20 Pues mira Es lo que hay De momento Lo que tenéis que hacer En el caso de tener una FK En una ranked Es simplemente empujar No tenéis nada que Nada más que hacer Simplemente cogeis Y empujáis Porque empujáis Empujáis Y empujáis Y que no es leal No sé qué Empujáis Porque Es lo que hay que hacer Si tú estás trijardeando Una partida Y te interesa Te interesa ganarla Contra una FK Lo único que tienes que hacer Es empujar Porque hay gente Hay Hay A ver Hay algunas guías Digo Para gente que está empezando En el LoL Que dicen No sé qué Las hitea Las hitea Pero como siempre Hay situaciones En las que realmente No te va a rentar las hitear En el caso de que el equipo contrario Tenga una FK en tu línea Por ejemplo No te va a rentar las hitear Para nada Porque lo que estás Lo que estás consiguiendo Es perder tiempo Empujando Lo que haces Es que el contrario Pierda Digo Obviamente pierda Crips Porque los Crips Se mueren bajo torre Y tú metes una cantidad De presión increíble Incluso Indirectamente Lo que estoy haciendo Con esto Es forzar al jungla contrario A que venga Si o si al top Por lo cual El resto de líneas No tienen Digo No tienen presión Del jungla contrario Por lo cual El jungla contrario Que en mi caso Es Seaco Pudiera gankear esas líneas Y así meter más presión Y todo Toda esta tontería Simplemente porque El equipo contrario Tiene una FK Que parece una chorrada Pero que Es bastante Ahora por ejemplo Yo voy fedeado Yo voy bastante fedeado Por lo cual No tenía mucho sentido Esa patada Así que a mí Le metí un par de stacks Y yo ya sabía Que me iba a llegar El daño Para poder matarle Por lo cual Vengo Le meto flash La ulti Y me lo cargo Entre eso Y los stacks Y más el ignite Pues Se muere Podría pillar esto De primer objeto Pero quiero el Quiero esto Por razones bastante obvias Y poco más Otra espada larga Y continúo Pues bastante bien Como para quejarme La verdad 26-02 Eso significa Que este pavo No está FK Entonces ¿Dónde coño Está el Jax? ¿Dónde está el Jax? No está FK Porque tiene un objeto De más Y tiene creeps Por lo cual Está jungleando No te renta Junglear Sin el objeto De la jungla O el machete O uno de ellos Porque Si jungleas Con uno de esos Digo Sin uno de esos objetos No pillas la experiencia extra Y si no pillas La experiencia extra No haces tu función Como jungla Porque te quedas Muy por detrás del nivel Así de simple No ganks Y jpe Pero si han pasado 7 minutos de la partida Y estás llorando Por Da igual Contra un Darius Si tú eres Jax Lo que tienes que hacer Es jugar siempre por detrás Farmear lo máximo que puedas Y comprarte objetos defensivos La trinidad incluso Digo La trinidad de primer objeto No te va a rentar para nada Porque voy a coger Y te voy a reventar Lo que tienes que hacer Es fulldearte armadura ¿Te guste o no? Si o si Porque hacerte la misma build siempre No te va a venir bien Contra Darius Tavis de ninja De primer objeto Y de segundo Pues quizá Yo que sé Una capa solar O algo Dependiendo para aguantar Pero bueno Simplemente con esta tontería Si os fijáis He tirado dos torres Y ahora voy a por la tercera A la mínima que venga el El Lee Sin Puedo hacer lo que quiera con él Y pues el Jax Indirectamente Dándome Dico No yendo a ese FK Sino haciendo tonterías Pues ha tirado la partida El solo Porque lo que hace Es que yo no tengo Absolutamente a nadie En mi cara Para pararme Por lo cual puedo hacer Realmente lo que me salga De la punta de las narices Si os fijáis Estoy haciendo lo que quiero ¿Sabes? Y seguimos Inhibidor Mi equipo ha tirado ya La primera torre Digo no No, 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 no No, no ha tirado ninguna torre Pensé que decían torre Bueno, da igual Sigue habiendo conflicto Por allí Pero yo de momento Sigo tirando la torre Y como yo llegué a tirar El inhibidor Es partida para mí ¿Por qué? Pues porque Tengo el inhibidor Así de simple Ah, me voy a morir Bueno Está bien Si he perdido la olla No tenía mana Pensé que estaría solo Pero bueno, no pasa nada My bad Ha sido muy mala mía Porque estoy bastante En la mierda de la confianza Pero bueno Da igual Vamos a ir Como vamos fedeados Vamos a irla por El objeto mágico Maravilloso Que todo el mundo ama Que viene siendo El baile de la muerte Porque con las Qs Te curan más Y la W te cura Y todo el Todo el Todo el Así que Mej Pero bueno Pues le voy a coger El blue A mi A mi saco De normal No lo haría Pero viendo El snowball Que tengo hecho En el top Entre el farmeo Las kills Que tengo Pese a que me haya muerto Dos veces Y todo el rollo Voy lo suficientemente Fedeado Como para quedarme El blue Incluso Creo que es mejor Que me lo quedo yo Antes que la Cassiopeya Porque la Cassiopeya Tiene la lágrima Y con la lágrima Pues yo creo Que ya Pillas mana de sobra Y ahora mismo La reducción de enfriamiento Te puede venir bien Pero tampoco en exceso O sea que lo que voy a hacer Voy a hacer yo Pillar el blue Y seguir haciendo Snubal en la top lane Ah no hay red En estos momentos También puedes elegir Ir a Ya que tienes hecho Todo el Snubal en el top Voy a seguir hasta Tirar el inhibidor ¿Vale? Puedes elegir incluso Ir a robar jungla En la gran mayoría De casos Terrenta Pero bueno Sinceramente Ahora mismo Es como un poco Muy Ya sabéis Así que sigo con esto Pero bueno El equipo contra Digo mi equipo También está haciendo Snubal Porque como os dije No tienen jungla Porque Ha estado Muriendo conmigo Así que puedo hacer Lo que quiera Entre comillas Contra dos tíos Pese a que tengo Hecho el Snubal En la top lane Yo creo que no puedo Contra dos tíos Así que paso Pone 3-2 Pero no voy 3-2 Voy 3-1 Porque recordad Que una de las veces Es que me morí Me morí Como subnormal Tanqueando Torretasos de torre Torretasos de torre ¿Por qué siempre digo eso tío? Y poquito más Yo voy a seguir Como os digo Cuando tengas Alguna cosa En un arranque O este tipo de mierdas De ¿Cómo decirlo? De Top lane Estompeada O este tipo de cosas Os aconsejo Que Lo mejor que podéis hacer De verdad os lo digo Es meter presión En el top Porque fijaos ahora Fijaos La de peña Que me está siguiendo Me están siguiendo Tres tíos Me están siguiendo Tres tíos ¿Sabes? Que me voy a morir Pues sí Pero Me podía haber cargado Los tres Si no me hubiese dado Esa que el leasing Pero Mirad todo lo que he hecho Indirectamente He hecho ahora Que mi medio empuje Y que puedan hacer Digo pillar cosas Han tirado al medio Gracias a esta tontería Están tres aquí Han pillado al dragón Creo mi equipo Mi equipo ha pillado al dragón Y todo esto Simplemente yo metiendo presión Cuando te dedicas A presionar el top Como un retrasado mental Lo que haces Lo que haces indirectamente Es hacer que tu equipo Puede hacer cosas Yo empujando el top Como un retrasado Por ejemplo Puede hacer Que mi equipo Tire el medio O que mi equipo Tire el bot O como ha pasado ahora Que mi equipo Pille el dragón Y no ha sido Un océano Que tampoco está tan mal No es el mejor dragón Pero está bien Entendéis lo que os digo Voy resistencias Porque bueno Quería ir a por el velo Pero voy 4-2 Indirectamente a esto Ya sabéis Por lo de la primera kill Pero Que estamos bien No me puedo quejar Pues a continuar Porque no vamos a ser otro Aerolíneas Darius Chaval Lo pillas Porque es un avión Un avión en daño Un avión de retraso Pues eso Eso soy yo caballeros Y continuamos Nuestra aventura Tenemos el top En snowball Así que vamos a continuar Haciendo el snowball Metiendo presión en el top Dando asco Siendo odiado Por nuestros oponentes Y un poquito más Porque no tengo nada que comentar Tengo sueño Estoy cansado Estoy en la miseria Es de noche Son las 7 Os cuento mi vida Un poco Yo que sé Me ha llegado En la sudadera De Discord Al fin Solo han tardado 3 semanas Pero mola Porque son las sudaderías De Discord Que por cierto Tengo mi Discord Abajo Que siempre me preguntáis Oye no sé qué ¿Cómo puedo Masturbarme con tu cara? Pues ahí abajo Si mi equipo Hiciera cosas Pese a que yo estoy aquí Tío Pero haced cosas Tírate el puto medio Tírate el puto medio Estúpido Y esa es la idea De la cual te dedicas A empujar el top Con un subnormal Por eso juegas Teemo Por eso se juega Teemo Para empujar el top Por eso se juega Sin get top Para dar asco Y la partida No se concentra en ti Bueno Indirectamente sí Porque el jungla Metes una presión Que la gente Está obligada A ir A por ti Pero Simplemente Como la gente Se está acercando A mi en el top Están perdiendo objetivos Porque La Cassiopeia Está tirando el bot Y la Miss Fortune Con la zona Están tirando el medio Y yo que he sacado Mi muerte Por lo cual Pensad que cada uno De una de las torres Dan 150 de oro 150 de oro Multiplicado por dos Son 300 pavos 300 pavos Multiplicado por cinco Pues ya saquéis el cálculo Porque yo estoy en la miseria Mentalmente Y a cambio He dado 300 300 de oro Por ahí aproximadamente 300 de oro A tres Digo A un tío Y 150 cada uno A dos tíos Por lo cual yo he valido 600 pavos Pero a cambio Me he llevado como tres En oro global Pues como 3000 o así ¿Entendéis el cambio? Pues eso Y vamos a continuar Que luego Ah que te han seguido tres tíos Y te han matado Estás tilted No estoy tilted Porque es así Esta es la idea que tengo Esta es la idea Bueno que es la idea que tengo Esta es la idea De jugar Personajes Que tienen El snowball Hecho Por eso la ribbon Típica Que te burstea En puto bronce Se pasa todo el puto día En el top Pero Ella es tan mala Porque es bronce Que ni siquiera sabe Por qué está en el top Todo el rato Pero por ejemplo Yo te lo explico ¿Vale? Ella no lo sabe Pero yo te lo explico ¿Vale? Indirectamente está haciendo Las cosas bien Pese a que nadie lo siga Pero ya me entendéis Lo que es Es presionar Meter presión Dar asco Etcétera Todo el tiempo Y una Y otra Y otra Y otra vez Que pena Joder Pero desirte por un camino Lizzy Nijo de puta No Nope Así que nada Pues otra kill Para nosotros Que vamos 5-3 Indirectamente Se han rendido Pues nada Aquí otra partida Con Darius Que parece Oh no sé qué Se ha ido El Jaxfk Bueno Le hemos estompeado Y hemos metido Una presión en el top De la cual no podían aguantar Si hubiésemos seguido así Hubiésemos aguantado Digo Empujado 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 Todo el tiempo Hasta el punto En el que Hostia Que he puesto mi entros Enquidos Hostia ¿Veis? Mira ¿Veis mi cara? Que estoy en la miseria Espérate El launcher Esto es el launcher Me cago en la puta Tengo Todo en la mierda A ver Un segundo Vale Indirectamente Simplemente empujando El medio Digo La top lane Como un retrasado mental Estamos pillando cosas Que Digo Cosas de manera indirecta Como torres Buffos Etcétera Y más cosas Bueno Top daño no he sido yo Ha sido la Cassiopeya Pues porque ha hecho Un trabajo bastante bueno Y daño verdadero a campeones Pues tampoco he sido yo Ha sido el chaco Porque él tenía el red Y poquito más Poco que comentar Si jugáis Jaxfk No os pilláis De primer objeto La trinidad Contra un Darius Pillaos objetos defensivos Porque si no vais a tragar Un pedazo de polla Realmente bruto Y sin sentido Y pues vamos a mostrar Vamos a explicar las runas de maestrías Que no lo suelo hacer Porque lo suelo mostrar Pero para hacer tiempo Hay que hacerlo Las runas que llevo Son tres runas de velocidad De velocidad Digo A ver No Estas no son Jajaja No Estas no son Son estas Llevo daño físico Por razones obvias Porque quiero estompear la Erly No me interesa la letalidad Porque Darius no es cara con letalidad Lo que es por la Erick Y llevo tres de velocidad de ataque Porque así puedo meter las stacks Más rápido Y si metes autoataque W El receptor de autoataque Es muchísimo más rápido Cuando tienes velocidad de ataque Por cual metes autoataque W Y sigues metiendo autoataques Hasta tener cinco stacks A nivel uno Y luego haces el full engage Con el Ignite Tengo armadura por razones obvias Y resistencia mágica Por nivel También lo mismo Por razones obvias Maestrías Llevo la velocidad de ataque Pues por razones obvias también Porque Darius los spells Como que no los vas a utilizar mucho Sangre fresca Lo del primer golpe Es bastante útil Para los teladeos en línea Cularme Porque me mola curarme Así de simple Ese 2% de robo de día Y 2% de succion de hechizo Viene fantástico Porque aparte también te cura tu veneno Tras el combate Porque ya directamente Desde el primer golpe Esto afecta al veneno Por el veneno Lo que viene siendo el sangrado Por lo cual cuando tú metes Un par de autoataques Y se sale el tradeo Cuando tú te estás pidando El tradeo se separa Tras el combate Le mete más daño Por el veneno Armor pen Por razones obvias Y fervor Para ganar daño físico En los teledos largos Y metes autoataque Coges con la Y metes autoataque W W Autoataque Esos son 6 stacks Y metes un huevo de daño Aguantar un poco la línea Esto no tiene mucho sentido La verdad Le puedo meter Pero no es para tanto Ay no Mira Le he dado con la ruedita No sabía que podía darle con la ruedita Da igual Piel dura Para los ataques básicos Más que nada Los ataques básicos De los creeps No me interesa mucho Lo de campeones Pero Ah bueno Si de campeones Y monstruos neutral Bueno da igual Ya me entendéis Igualmente viene bien Son 2 puntos de daño No sé por qué siempre Pensé en los creeps Da igual Te puede venir también bien La velocidad de movimiento Cularme Para cularme Obviamente Digo Armadura única Para cularme más Obviamente con la Q Porque si mi Q da objetivos Te cuelas más Así de simple Y poco más Y perspicacia Para tener durante más tiempo El ignite O el exhaust O fantasmal O teleport O lo que sea Así que nada Ya está Lo dejamos aquí Ha sido una partida corta Pero lamentablemente No puedo grabar más Son las 7 Estoy cansado Estoy muerto por dentro Así que Chao La velocidad de movimiento Gracias.